Hola a todos mis queridos terrícolas, estamos aquí nuevamente en otro episodio más de Perú Lombriz, caserío de paredones a 10 minutos de moro, 45 minutos de chimpote, camino de senderismo hacia Pomabamba, el camino inca. Y bueno, el episodio anterior era la comida y la alimentación gratuita entre peces e insectos, plantas para patos. En este episodio vamos a descubrir el sabor que tiene el pato y cómo se hace en Perú Lombriz este pato que nada más y nada menos se llama un pato a la laguna. Este pato a la laguna es una receta familiar al parecer porque no la he encontrado en ninguna otra parte y sólo la he visto aquí en Perú Lombriz, o sea que si estás turisteando cerca tienes que venir definitivamente. Y así quedó los patos, bueno alguno de ellos y esta es la receta que puedes comer acá en Perú Lombriz, te tienes en realidad que pedirlo un día antes para poder matarlo y comerlo fresco. Y ya mamá, ¿qué le has echado ahí? Sillao con azúcar. Sillao con azúcar. Bueno, ahora primero vamos a pasar a dorar al pato en una sartén con aceite ajonjolí. O también puede ser aceite común si es que no lo tienes. Acá se dora con el sillao y con el azúcar. Ahí se va a dorar, como pueden ver. Una dorada y lo saca. Se le da vuelta a vuelta hasta que se dore todo. Ahí está doradito el patito. Cuando está doradito, ahí van a ver. Ya bien doradito, cambias a ya para cocinarlo, aderezarlo primero. ¿Qué le has echado esa salsa? Canela china con sillao blanco con sal. Canela china. Esta es la canela china. ¿El sillao blanco cuál es? Esto. Este es de sillao blanco. Salsa de soya, dice. Salsa de soya pero blanco. Con clara superior, light soya sauce, o sea, sillao blanco. ¿Y qué más? Nada más. Nada más. Eso es. Se moja, se mueve y de ahí ¿qué haces? Lo untas encima del pato. Aquí es donde ve el aceite de ajonjolí. Ahí va el aceite de ajonjolí. No, y cuando se dora. En horas se dora con sillao y azúcar. De ahí le echas el aceite de ajonjolí y de ahí ¿qué más? Nada más. Se unta todo. Se unta todo en el pato. Se llena de culantro adentro y se pone culantro afuera. Por eso sale el jugo. Y luego se unta en el pato todo completo y se le mete el culantro por dentro. Debería estar cerrado el patito, ¿ya? Pues esto lo han hecho mal, lo han abierto. De ahí le van a meter el culantro por dentro. Si ustedes tienen el pato cerrado lo meten por atrás, por dentro y por fuera también. Bañado en esa salsa. Y de ahí se va al... ¿Cómo le llaman? ¿Al horno? No, pues se va a vapor. Entonces lo amarraste. Lo amarraste porque como lo han abierto se ha... Como lo han abierto en dos, entonces lo amarramos con un pavilo. Y ahora ya lo prácticamente lo ha bañado. ¿Perdón? Se rellena con culantro antes de cocinar en baño María. Se rellena con culantro antes de cocinar en baño María. Y hay que rellenar acá para el asiento y la camita. Y hay que rellenar al borde para el asiento y la camita. ¿Y en qué momento va el Manima? Al final cuando ya está listo. Al final. Por eso no tiene que ser tostado. Por eso no tiene que ser tostado. Tiene que ser tostado. Tiene que ser tostado. Cocido ya. Se pone un soporte. Luego se pone en la olla que está el agua ya hirviendo. El bol con el pato ya aderezado. Y ahí se cocina por dos horas. Exactamente. En Perú Lombriz, si quieres que te hagamos un pato a la laguna, tienes que reservar con un día o mientras más días, mejor. Porque hay que matar al pato un día antes o si está congelado el pato hay que descongelarlo un día antes para poder tenerlo listo. Ya que es un poco tedioso. Hay que digamos sacar los cañones bien limpios y eso no se puede hacer con un pato congelado. Tienes que esperar a que se escongile totalmente para poder sacar todos esos cañoncitos, esas plumitas que han quedado a la hora de pelarse. Esto en Perú Lombriz y mucho más. El maní. El pulantro. Bien lavadito, ojo. Bueno chicos, acá lo que se está haciendo es insertar algo en la carne para poder ver cuán suave está. Este es otro truco. Otro truco es mantener cuando pelen al pato que no lo corten en la mitad porque eso va a dificultar que se cocine por dentro y la idea es mantener al pato lo más encapsulado posible. Pero nosotros mandamos al pato a pelar y lo llaman acá y nos entregaron el pato ya pelado pero cortado. El famoso pato a la laguna, un secreto de la familia. Solo en Perú Lombriz. Moro, Caceribe, Paredones, Perú, para el mundo. Así se cocina acá hermano. Así se cocina aquí en Perú Lombriz para el mundo. No solamente tours de senderismo o de ecología o agricultura orgánica o de crianza de aves o animales. Sino gastronomía pura. Y esto no lo voy a encontrar en cualquier parte. Y difícil que lo encuentre por eso es único. Es un secreto familiar. El pato a la laguna de mi madre. El pato a la laguna de la familia Pat. Me decía Sara prepara. Yo lo veía en esa cabeza solo, mire. Cuando le preguntaba si anda, primero se echa así. Es el trabajoso. Me dice. Querían enseñarte. bueno y acá solamente se junta el manín que lo compras el manito estado lo chancas a los trituras en pedacitos muy pequeños y se pega alrededor con la misma cocción que tiene el más chile un acompañado con una barniz a una salsita y listo así es y patito 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 bueno día muchachos del menú no ha llegado pesa a tener carne o sea que caballero más no ha llegado ni el arroz con huevo pero ya vamos a sacar un ají por ahí un limón arroz con limón ahí está el pato el patito a la laguna el secreto de la familia y así quedó el pato en un minuto y medio bueno y así terminamos este episodio y si quieren colaborar a este número de yape o plin si estás en extranjero a través de p pórtense bien terricolas que nada les cuesta chau chau a ver la creadora del pato a la laguna que le puedes decir a la audiencia que va a ver tu pato a la laguna como consejos para hacer el pato a la laguna mamá para este trato la persona que quiere preparar tiene que tener paciencia para hacer las cosas bien y el pato quede bien presentable y agradable para todos porque es un poco laborioso porque es un poco laborioso eso es lo que les puedo recomendar muy bien un rico pato a la laguna y vayan a la iglesia chicos al mismo paso vayan a la iglesia y pórtense bien que nada les cuesta jajaja no tomen porque esto hace daño para la salud y vengan a paredones a probar el pato a la laguna aquí en Perú lombriz y para la otra cama porque esta camara pasó un poco jajaja con la cruz de la prueba despídete de todos chau chau diles el sábado para todos para la iglesia jajaja